La gran muralla te hace olvidar tu soledad. Qué desesperante es ser el mejor. La desesperación afila mi espada mientras que las almas de los muertos fortalecen mi armadura. Puedes destruirme, pero nunca vencerme. Una mente aguda es mejor que una espada afilada. Mi espada está sedienta. Si no puedo alejarme de él, seguiré la voluntad de mi espada. Camina hacia la muerte. ¡Enfréntate a tu destino!